Amigos mi nombre es Mauro Osorio, bienvenidos a este canal donde hablamos del mundo de los autos y hoy quiero contarles una novedad muy importante especialmente para el mercado argentino pero que luego seguramente irá al resto de los mercados de Latinoamérica hablamos de la nueva Ford Maverick Como siempre están todos invitados a seguirme en Instagram donde suelo ir contando algunas de las novedades que van saliendo en este mercado argentino y de las reviews de autos que voy manejando también los invito por supuesto a suscribirse a este canal si es la primera vez que pasan por aquí y a dejar un comentario para que me digan que les pareció la Maverick o que les pareció el video Estoy en este caso en Buenos Aires donde se acaba de presentar en forma virtual la nueva Ford Maverick para el mercado argentino realmente yo no confiaba que tan pronto íbamos a tener este vehículo en nuestro mercado la Ford Maverick es una pick-up del tamaño compacto es un producto que viene a competir con la Fiat Toro es una pick-up de carrocería monocasco o sea en vez de la Ranger que tiene un chasis de larguero o sea dos hierros sobre los que se construye una caja por un lado y la cabina por otro en este caso al igual que estas otras camionetas más chicas tiene una carrocería autoportante o sea toda la carrocería es una sola pieza este tipo de pick-ups está cada vez más de moda en el mundo porque tiene un andar más parecido al de un auto yo hice un video que les dejo acá arriba donde cuento todas las características generales de cuando se presentó esta Ford Maverick en los Estados Unidos y esta es una particularidad en Estados Unidos se venden las pick-ups llamadas Full Size o sea la F-150, Ram y ese tipo de camioneta silberado bueno Ford y esta Maverick la produce en México y la va a vender justamente en Estados Unidos lo cual es toda una rareza porque para el mercado yankee créanme que esta es realmente una pick-up muy chica acá en cambio como tenemos productos como Strada, como Sabero bueno no es tan chica es una pick-up que tiene un tamaño bastante considerable sobre todo de largo porque tiene un poco más de 5 metros un poquito más larga que la Toro pero en el ancho si se nota que estamos hablando de una pick-up compacta bueno se lanzó hace muy poquito tiempo y ya está a la venta, comienza ahora a venderse en Argentina como les digo en este video está todo contado sobre todas las características generales así que vamos a hablar de lo que anunció hoy anunció Ford dos versiones a la venta en Argentina una versión con cambio manual perdón, una versión con cambio automático pero con tracción manual, caja automática en todos los casos llamada XLT 2.0 y después la versión Lariat que va a venir además con un paquete con tracción 4x4 y con un paquete off-road que ya les voy a mostrar un poquito más está realmente muy bueno en todos los casos se va a vender con el mismo motor o sea eligió solamente el motor no va a venir la versión híbrida por lo menos no está anunciada por ahora sino es el motor 2 litros Eco Bus este motor lo conocemos ya por el mondeo de 253 caballos y 380 Nm de torque que es una bomba porque pensemos que la Toro tiene motor 2 litros pero diésel de 170 caballos que estamos hablando de 253 caballos y si en el torque están más parecidos y el otro motor que acaba de presentar Fiat es el motor 1.3 turbo naftero bueno que es 175 caballos o sea todavía se queda bastante lejos de estos 253 caballos me parece realmente una bomba la caja es una automática de 8 marchas y entre otras cosas se anunció un pack que incluye distintos modos de conducción manual para remolcar o sea para conectar algo atrás bueno arena, barro, este tipo de cosas este seteo y como les dije la versión más cara va a venir con un paquete que se llama FX4 digo bien que entre otras cosas incluye estos dos ganchos delanteros ahí estamos viendo el motor incluye los dos ganchos delanteros de rescate y un gancho trasero y además trae protección en la parte baja protección especial no solamente en el cárter que es la protección que traen todas las camionetas sino además protector en el tanque de combustible y en la transmisión eso está muy bueno cuando uno realmente hace off-road está muy bueno esta Maverick además lo vamos a recordar se caracteriza por tener un montón de espacios el interior de la Maverick a mi me encantó el exterior del diseño no me cerró del todo hay algo ahí que entre las proporciones y la forma hay algo a mi que del todo no me gusta me parece un producto muy atractivo me parece que a la gente le va a gustar digo nomás que no es de lo que más me agrada el tema del diseño exterior pero si me gustó mucho el diseño interior esta cosa bastante limpia que tiene en todo el interior y esta cosa de dos tonos y muy limpio muy práctico el diseño bueno esto ya lo habíamos dicho viene por ejemplo con espacios para guardar las cosas debajo de los asientos traseros viene con un montón de accesorios viene con tomas USB atrás en la caja de carga tiene unos espacios para guardar cosas a los costados de la camioneta viene ya con el protector de caja incluido en las dos versiones en ese momento Ford difundió un montón de formas de hacer soluciones prácticas para la caja como dividir yo conté también por ejemplo que difundió los planos del sistema de impresión 3D tiene un gancho en la parte de atrás tiene un gancho donde uno puede poner algo bueno difundió el plano en 3D de eso entonces uno con una impresora 3D puede inventar cualquier cosa y engancharla ahí realmente tiene como un montón de soluciones prácticas que a mí me encantan en el caso ya yendo al interior las pantallas van a ser pantalla de 8 pulgadas pantalla multimedia con Android Auto y todo lo que se pueden imaginar y pantalla de 6,5 pulgadas para la versión de... perdón pantalla de 4,2 pulgadas para la versión de entrada y de 6,5 en el instrumental el tapizado de tela en la versión de entrada y la versión más cara ya con asientos de cuero y regulación eléctrica para el caso del conductor y lo bueno es que va a tener las dos versiones van a tener asistencias a la conducción que como se conoce con la sigla de hadas en el caso de la versión de entrada bueno las dos versiones tienen lo mismo tiene frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y luces altas automáticas no le puso control de velocidad crucero a ninguna de estas dos versiones que va a vender en Argentina Ford yo siempre digo que el control de velocidad crucero es de las cosas más útiles que traen este tipo de sistema pero bueno se ha decidido así tiene freno de disco en las 4 ruedas y tiene 7 airbags en las dos versiones lo cual está muy pero muy bueno como les digo las versiones se denominan XLT y la Ariad XLT las dos son un motor naftero pero 4x2 y la otra 4x4 va a estar disponible en 6 colores esta nueva Ford Maverick y los precios atención con los precios porque son los precios sugeridos ya sabemos lo que pasa con los precios en Argentina yo también hice un video explicando que es un lío bárbaro pero los precios anunciados por Ford me parece que son recontra competitivos 3.9 millones para la versión de entrada y prácticamente 5 millones para la segunda versión estos precios si bien parecen bastante elevados el de entrada está muy bien porque la Toro arranca en 3.4 millones pero es versión 1.8 con el viejo motor 1.8 si uno quiere el motor turbo de la Toro arranca en 4.5 millones de pesos con lo cual esta versión de entrada con mucho más caballos de potencia y con un montón de equipamiento y un montón de cosas sale más barato así que ojo con esto la otra versión de 5 millones si se superpone con las versiones más caras de Toro pero no me parece que sea un precio alto esta nueva Ford Maverick va a estar disponible por plan oval en un principio a través de una preventa ya ahora en el mes de noviembre y las unidades a los concesionarios van a estar llegando en enero de 2022 a fines de enero de 2022 según lo que informó Ford como les digo este producto se fabrica en México o sea que es un producto en general todos los productos no lo conozco todavía pero todos los productos que se producen en México tienen muy buena calidad porque es el mercado que exporta a los Estados Unidos estas han sido las características super rápidas va a venir la versión viene con llantas 17 pulgadas sobre todo la versión tope de gama viene con neumáticos de uso mixto esto me pareció que está muy bien con perfil bastante alto y está bien porque para este tipo de versiones off-road está muy bien y la otra no se mencionó con lo cual supongo que es un neumático común y corriente de asfalto y bueno creo que eso es casi todo lo principal porque se acaba de presentar así que estoy armando este video acá en el hotel antes de volverme a Córdoba para que tengan una pequeña un pequeño primer idea de cómo va a ser la venta de esta nueva Ford Maverick aquí en Argentina y como les digo seguramente llegará pronto al resto de los mercados de Latinoamérica mi nombre es Mauro Osorio y una vez más los invito a suscribirse a activar las notificaciones y a dejar un comentario para que me digan qué les pareció esta nueva Ford Maverick los saludos en este caso desde Buenos Aires y y y y y y y Gracias por ver el video.